¡Bienvenidos! 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 ¡Biden! ¡Bien! ¡Biden! ¡Biden! ¡APPES B-ANHA! ... un pataquín echando el robo y la banda el médico con la gente de la IGA de la Asensión Isabelatra llegó la banda periféricos en parte de prensiones en signo se hacía hoy es el senso para el señor del dominano el ingeniero Mike ahora que funciona ese el senso el senso para el señor el senso para el señor el senso para la Bárbara la gente está para la plaza como en especial para el señor el amigo camiso de los amigos son hoy con hermanos el senso para el señor el senso para el señor el señor el señor el senso para el señor el senso para el señor el señor para el señor el señor el señor Buenas noches, hoy es el señor Barraganza Peruana, Revolte, Chicos, con la gente de San Isabel Toro, una vez más comiendo, vamos iniciando sabroso, oye que es el quimiendo, hoy nos acompaña la comandante Gaby, Boca Luz, con la mano de la pelcina, vamos iniciando, bienvenidos, oye que bonito sentimiento, hoy es mi compadre, gracias por la invitación, salseado, nos acompaña Kaira, el oso yo, para Pacho todos los perros del mar, para Daniel Omar de Chaco, para él, por adentro, andando en el callejón de Gaby Zapalagra, Pero yo... P oder no se acompaña la admireación del gado, bien, bien. Hoy les decía el barra,ERTE AMO, PHY DA Forest, Miña de tus lobos que te aman, y que siempre te amará. Déjame la celda. Toda la admiración del gado, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!